Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. Espero que se encuentren bien, como siempre. Como siempre lo he dicho. A ver, vamos a continuar, vaya. Una noticia aquí. Todos celebraron mis actos. Traidor a su familia, o sea, traicionó. Traidor a su familia y a su país que se sienta ahora en el círculo más profundo. No recibí castigo alguno por asesinarnos. ¿Pero a qué te refirías? Todos celebraron mis actos. ¿Asesinó a su propio hijo? No recibí castigo alguno por asesinarlos. Todos celebraron mis actos. No está, este... Se podría decir que no está... No recibí castigo alguno por asesinarlos. Arrepentido, ¿no? O sea... Todos celebraron mis actos. Eso es lo que estoy pensando, así que... Respira. ¡No! ¡Soy un p***! ¡Soy un p***! ¡Soy un p***! ¡Soy un p***! Ya saben que somos más impiadosos. Bueno, vamos a continuar. Estamos... No sé si terminamos hoy. No sé si terminamos, la verdad. No sé si terminamos, otra vez sea otro círculo. Otro círculo más. ¡Ahí vienes otra vez! ¡Soy un p***! ¡Oh, perro! No, ¿qué p***? ¿En serio se cae? Es que... Hay... Bueno, se supone que hay partes que están como seccionando. Que no te puedes caer, vaya. Porque te limita el... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ya vi por qué, güey! No me he dado cuenta que está, este... Que está soplando aquí mi compa. ¡Iraí está enfrente de nosotros! ¡Ahí está soplando, ahí está soplando! ¡Volta, güey! ¡No, no, no! ¡Me caigas, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, güey! ¡Me la aplico, güey! ¡Ah! Pensé que ya había yo muerto, güey. ¡Toma, güey! ¡Toma, perro! ¡A la Verge! Ven aquí, perro. Ven aquí. ¡Tengo tu medicina, mi hermano! ¡Ay, por su minche madre! ¡Me caga que hagan eso! ¡A la Verge! ¡No, cabrón! ¡Qué poca madre, güey! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Argón! ¡Pointe! ¡Toma, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Suscríbete! 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 Ahí está. A ver, aguanta. Ya sentí que ya la iba a regar. Ok, algunas veces como que se buguea el sonido. Hacia arriba no hay nada, ¿no? Sí hay. Ah, sí, mira, sí hay. Mordred. El hijo ilegítimo del rey Arturo que traicionó a su propio padre. Y regente alzando la espada en la batalla contra él. Bueno, a este güeyito ya lo voy a escoger. Está más terror el otro, güey. Tenemos tres miles. 3237. Esta está loca, ¿eh? Que puede, este... Sacrificarse, vaya. Espacio para otra reliquia. La salud cuesta 4,000, güey. 4,000. No sé si llevar otra reliquia o la vida, güey. Yo siento que la vida. La vida como que es la más importante, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven, pero yo creo que me voy a esperar a la vida. Ya estamos tan cerca de los 4,000. No, hijo de su madre. Hijo de su madre, güey. Dije, no jodas que otra vez me vas a ir a regresar con ellos. Vamos a subir de nuez. A este güey ya vimos que lo volvemos. Volvemos. Ok, bueno. Otra vez hay que intentarlo porque este perro... ¡Qué mamada! Ah, por qué du- Dios mío, Dios mío, Señor. Dios mío, Dios mío. In nómine patris. Ahí está. Hacia arriba no hay nada. Yo creo que era hacerlo de tirón. Literal, aquí es de traidores. Y engañaba bien ese hueso. Traición. Bueno, parece que todo va de la mano. Por traicionar el amor y la confianza que la naturaleza establece en el mismo centro del universo, en el trono del mismo diablo, el traidor se consume por toda la eternidad. No seas cabrón, güey. Ok, y hay que adivinar entonces qué pedo, ¿no? Entonces a... Mira por acá. Por acá. Por acá. De aquí por donde... Más o menos como que se ve, pero no todo, ¿eh? Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá Por acá, por acá Y luego por acá Es que son como que Cubos grandes Los que se van a caer Entonces Por acá Por acá supongo Entonces como que en eso me vaso En las grietas Aquí Creo que es por acá No, no, no Entonces es acá De aquí a acá De acá a acá, ¿será? Acá Perro me espantó A ver Conde Ugolino Noble y capitán Noble y capitán De marina italiano Alió con Gelfos Y Y Bellinos Por igual Siempre me cuentan Esos nombres Griegos O no sé qué sean Y cambió de bando Una y otra vez Hasta su encarcelamiento final Y su muerte Por inanimación Olvida A mis hijos Esa frase Fue la Decesiva Esa fue la Decesiva No se veía arrepentido Para nada Ok Vamos a realizar un Guardadation Vamos a ver Vamos a ver Diría un Luego A ver A ver A ver A ver ¿La tenemos que destruir? Vale perro wey Me fui para abajo Ah pues si tenía que ir abajo Wey es tan grande Que la caída Se alenta Y Dante va cayendo Cabrón Ah o sea que destrozamos Sus cadenas Unas cadenas ¿No? Porque eran de él Así Perro Toda la eternidad Esperaba esta Inanimación Ah a ver Oh vamos a matar A ese cabrón Oye yo no le estoy Haciendo nada Con esto Ahora si me dio No seas cabrón A ver Los divina Chinga Era RT Wey No me di cuenta A la bestia Me bajó un chingo De vida Ah Su puta madre No ya va llevando Este Pero RT RT Ahora le tenía que dar Yo A ver No sé wey Vamos a morir Ahorita Bien machín Wey Me he liberado Nada te puede detenerme No seas cabrón Wey No me está metiendo una putiza No Nos tardamos Mucho wey Ah me mató Me mató Ok Ahorita estamos como que Pase de prueba De prueba vaya Porque Como ver Le este Le vamos a hacer daño A esa madre Sota wey No se me ocurre wey No wey Se me olvidan Los pichitos Molinos Madre no Ya va Ya va A ver Ah si si Tenía yo que atacar Wey Estoy bien sonro Ayudó Me la tragué completa Wey Ah no mames No seas cabrón Aplica esta Ah no wey Toto No No aplica ninguna Al Dante Hace quien sabe Que tantos movimientos De que estoy aprendiendo Los botones Toda la eternidad Esperaba esta emancipación Esa es la que ayuda un chingo Ahorita Me han liberado Nada puede No wey No wey No wey No wey No wey Hasta que no me cargue Está muy cabrón Oye, pero no le estamos Ah, nada más le hacemos daño Pero ahí No voy, no voy Ah, se me olvida que es la A De ese ataque no me puedo defender Ah, qué pedo No se supone que no me podía hacer nada Con la esta No, se me olvidó Está muy perro este cabrón No, güey, es que hace ese pinche ataque No, 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 no Ah, cómo chingas Ah, no, no le puedo salvar, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me la comí, güey! ¡Me la comí con papas! ¡Ah, no! ¡Pensé que este! ¡No, güey! ¡La cagué! ¡Ah, qué pedo! ¡Por fin, carcara! ¡Eres el mejor también! ¡Muchos lo han intentado y muchos me han fallado! ¡El valiente Ulises! ¡El gran Alejandro! ¡Atila! ¡Lanzarote! ¡Sólo tú tienes un alma tan oscura como para liberarme! ¡Ah, perro! ¿De qué hablas? Entregué mi alma para liberar a Beatriz ¡No a ti! ¿En serio creías que la mujer tenía algo que ver en esto? ¡Era un señuelo! ¡Ahora su alma es libre! ¡Sólo quedamos tú y yo! ¡Ven a por mí, guerrero sagrado! ¡Ven! ¡Y cumple tu destino! ¡Voy, ya no tenemos vida! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Tenemos otra vez vida! ¡Cora sí, Verge! ¡Cómo te atreves! ¡Qué pedo! ¡A la verga! ¡Ven aquí, Verge! ¡Ven aquí! ¿Qué haces allá? ¡Oye, no le bajé nada de vida! ¡Ah, perro! ¡Me lo copió! ¡Aguanta! Yo creo que ya no nos van a dar almas Entonces nada más quedamos hasta 3535 Y... Es que... A ver... Este nos ayuda un chingo, eh 4000, güey No lo podemos alcanzar ¡Ese ni lo hago! A ver, ¿dónde está? 6000 a su madre Estoy pensando... ¿Cuál voy a usar, güey? Este le da más fuerza a este Pero casi no tenemos mana, güey O sea, no tiene caso Ay, es que ya este ya lo tenemos al máximo Ya... Ya, ya lo tenemos al máximo Entonces... Estoy pensando, estoy pensando esto Estoy pensando qué voy a usar Es que esto ya son de 4000 No puedo alcanzarlo Espacio para una reliquia Sinceramente, no... No se me hace correcto Ese está bueno, güey En el aire Este está chido también Pero... Tengo que comprar la otra fuerza Este es para la lujuria Ah, es que quería este, güey No sé qué escoger Bueno, vamos a ver cómo se mueve Bueno, y ya de ahí nos... Hijo de la chingada Toma, perro Humano inmundo Noo Ahora sufre, de verdad Toma Ah, cabrón Qué, qué pedo, güey Ah, su pinche madre ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ah, la bestia, güey Putos ataques bien perros, güey Ah, maldito sea Vete a la vez ¿Qué pedo? Let's go on ¡Cantilatura insolente! Humano inmundo Siente el dolor que yo sentí Toma, perro Perro maldito No, pero cúbrete, güey No, pero cúbrete, güey No, pero cúbrete, güey ¿Cómo te atreves? Madre ¡Pero muévete! ¡Pero muévete! No, no, pero cúbrete Se mordiste el antuelo ¡Cuál fue la manta! ¡Pero male te atreves! ¡No, no, pero no! ¡Pero muévete! A truly a traicionar a la humanidad no mas que si me estoy dando me estoy dando bien meca con este cabrón criatura insolente es que es el ultimo el unico este humano inmundo perro maldito como te atreves a la bestia wey no mames me va a pukear wey tu caiga en desgracia ha sido peor vena mía por su frededad maldito seas caiga en desgracia a la bestia wey como merga se salva wey tu osas atacarme tu que hasta ahora lo has hecho peor que yo yo me alcé por los ángeles mis iguales por la razón y la justicia y entonces el te creó a su imagen tu la creación imperfecta y yo debia postrarme ante ti te agradezco que hayas roto las cadenas de judea pobre estupido contempla tu desgracia y presencia mi huida al reino del purgatorio y mas allá a la bestia a la bestia a la bestia a que te va a meter a que te va a meter yo te voy a ir que pedo wey a la bestia a la bestia a la bestia a la bestia este es mi oye me me mato wey rápido me esta marcando ehh rb yo supongo que para que llegue a el pero que madre wey pero es que cual ataque uso wey a la bestia wey a la bestia wey no wey que verga tu eres un parasito otro judas ahhh me me liquido ahora sufre de verdad que pudo haber visto el padre en ti que pudo haber visto el padre en ti siente el dolor que yo sentí lindete... lindete a mi supremacía eres un parasito oja хочется una dos mas No Pinche madre ¡Cobarde Miserable Animal! ¡Cobarde Miserable Animal! ¡Cobarde Miserable Animal! ¡Cobarde Miserable Animal! ¡Gracias! ¡Este es mi reino! ¡Para cumple de verdad! ¡Siente el dolor que yo sentí! ¡Eres un parasito, monstruo Judas! ¡Ayúdate a mi Supremafía! ¡Madre! ¡Soy el soberano del averno! ¡Y de la co... ¡Para cumple de verdad! ¡Recuperaré mi lugar! ¡Siente el dolor que yo sentí! ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sufre de verdad! ¡Suscríbete! ¿No haces nada más? ¡El dolor que yo sentí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pudo haber visto el padre? ¡Ahora sufre de verdad! ¡Ahora sufre! ¡No haces nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperja! ¡Esperja! ay no que pedo con esta madre ven aquí perro, ven aquí ahora si cabrón ahora si trágate esto logro desbloqueado contienda con lucipe oh su puta madre esta muy cabrón este wey espera conserva ese pensamiento hay un último e insignificante detalle al que debes acostumbrarte no ajá eso le iba a decir estamos muertos no puedes ir a ninguna parte no hay alma que pueda salir de este lugar cochingados no nosotros liberamos a muchos los absorbimos estoy estoy harto de ti reclamaré el lugar que me corresponde en el paraíso mi camino está cimentado con los pecados del hombre y el tuyo dante es el pilar de mi regreso y todo lo bueno desaparecerá del universo para siempre no creo no creo aún no he cosechado muchas almas durante mi peregrinación almas que libero de este infierno y juntas poseen el poder para liberarme padre madre hermanos absolvedme este poder dante podemos usarlo juntos tú y yo amigo mío piensa en lo que podríamos conseguir pinche yodo dante puedo hacer que te reúnas con beatriz juntos dominaremos los tres reinos del más allá eso no va a suceder sabes que te está cargando cabrón a tu cárcel perro a tu cárcel perro nooo como debes estar papi como debes estar papi dante será que si descansó en paz dante será su cruz ya está quemada wey será el este no sé qué es el purgatorio ojito con esa cruz eh ojito con esa cruz porque esa cruz es el pecado ya ven enhorabuena has desbloqueado un modo nuevo escenario puertas del infierno continuar eh has desbloqueado la configuración de dificultad infernal está muy cabrón eso has desbloqueado un nuevo traje para dante dante cruzado has desbloqueado el video destacado creación del bebé has desbloqueado el modo resurrección juega en los nueve círculos del infierno con tus habilidades con tus habilidades mejoradas está bueno eh quieres guardar la partida a wilson pues yo creo que acá eh bueno bandera pues ahí estuvo dantes inferno eh una historia muy buena un juego básico llamémoslo así algo no fuera de lo normal porque está basado en lo que es bueno marcó los juegos mucho God of War entonces está inspirado vayan esos son es casi lo mismo ok entonces eh pero muy bueno muy bueno esto de la religión ahora sí que inmiscuido en la religión está muy interesante eh aunque seas o no religioso eh el juego está interesante la verdad no sé aquí contenido extra los juicios de santa lucia no sé que sea la verdad puertas del infierno que es este a ver secuencias que es el bosque oscuro una alma robada la reina ah estas son las cinemáticas los flat spot todos estos son de los ahora sí que las jaladas que hizo dante documentales la creación del bebé los juicios de santa lucia no sé si esto es algo este una historia o detrás de cámaras de la creación del bebé para que terminemos creo que es de los creadores no de los creadores de los creadores ok son los creadores ok y los juicios de santa lucia no sé a qué se refiera también supongo que es un documental pero de los juicios de santa lucia porque de los juicios de santa lucia es una expansión de downloadable que trae multi-player co-op y creación de contenido para el documental ah ok este es el de los juicios de santa lucia es un fácil de usar y full-featured un editor que puedes crear triales incluyendo enemigos de los jugadores como el summoner que son exclusivos de santa lucia también tenemos un mod de co-op que permite dos jugadores como dante o santa lucia santa lucia es un cristiano cristiano tiene sus ojos desplazados porque no es su esposa y se ha mencionado en la comedia divina un par de veces incluyendo en el principio de inferno es como dante guardia ah wow miren bueno bueno esto se los dejo a ustedes que lo vean que es este los juicios de santa lucia ya disponible que pues obviamente que es contenido descargable igual que esto no se la verdad que sea yo nunca lo descargue en el 360 casi no soy de descargar así que bueno se los dejo a ustedes desafortunadamente eh hasta la fecha ahora si que bueno no me acuerdo donde desde cuando salio dante dantes infierno pero ya lleva tiempo obviamente como les digo es del 360 es por 360 y hasta la fecha pues no hay no hay esa secuela de lo que queda lo que quedó ahorita en continuará no nos deja eh volar la mente porque obviamente que esa cruz que se quitó dante pues eran todos sus pecados que él tenía cocidos a su piel y pues cuando llegó quiero suponer que es el purgatorio eh se la quitó porque ya se habían quedado bueno se supone que se se quemaron que se había quedado atrás él se la quita pero se queda la la cruz se convierte en los pecados que es la víbora vaya la serpiente lo que es lo que se representa en la religión como el pecado y bueno se podría decir que el purgatorio pues se va la bueno suponiendo no se va a ir a la ñonga porque eh de a la mejor estar en paz llega al pecado entra al pecado al purgatorio y pues va a ser un relajo me hubiera gustado que hubiera una secuela desafortunadamente como les digo no la hay no se si ya la cancelaron la verdad lo desconozco pero la verdad es que es un juegazo que me ha encantado les repito hay un anime pueden buscarlo el anime es obviamente que la campaña que acabamos de pasar pero pues obviamente que a detalle no y hay también me parece que hay un libro que es el principal o es el el primero que se dio el libro Dante's Inferno eh yo nunca lo he leído la verdad pero me decían algunas profes que existía así que bandera no me queda más que agradecerles por seguirme en otra campaña a ti que estás viendo este video del otro lado de la pantalla muchas gracias no olvides apoyar el video compartirlo suscribirse a este canal suscribirse a mi canal principal cristian734 que el enlace está en la descripción síganme en instagram facebook y nada nos vemos en el siguiente video adiós